¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes vamos a ver los mejores trucos. Os traigo un montonazo de trucos en Ascend, también un montonazo de trucos para cada uno de los agentes, así que sentaros porque vais a aprender un montón. Así que espero que disfrutéis también muchísimo del vídeo y vamos a ver esos trucos. ¡Let's go! Y antes de empezar, os recuerdo chicos y chicas porque este descuento es una bestialidad. 30% de descuentos en todos los productos, pero es con mi código BLACK. Es una auténtica bestialidad. Tenéis el enlace en la página de descripción, así que corred antes de que se acabe este 30 de septiembre. Y dicho esto, vamos a empezar a ver los trucos, vamos a aprender. El primero me parece una bestialidad. De hecho, ese truco se le ocurrió a Misswell y es ese humo. ¿Por qué Patty Tech ha puesto ese humo? Para que las flashes de bridge no les cieguen. Evidentemente, al hacer una entrada a esta bomba, lo que hace un bridge es flashear a esa caja para flashear a la gente que está detrás. En este caso, como veis, no han cegado absolutamente a nadie y ha sido gracias a ese humo. Así que este truco lo podéis utilizar en todos los mapas, ¿no? Donde estéis cubiertos, sepáis que Brace está sacando constantemente esa caja y vais a salir totalmente ilesos. No vais a estar cegados y va a ser increíble la cara del bridge enemigo. Vamos a ver el siguiente truco, que se ha vuelto viral. Esto lo sabéis por mi serie de cazando mitos, ¿vale? Como sabéis, si lancáis la flecha con dos barras de poder, podéis hacer que el robot de Raze sea de reconocimiento, ¿no? Con la flecha de soba. De hecho, aquí lo utilizan para limpiar la zona de placas. A mí esto me parece un mal gasto de utilidades. O una u otra, ¿vale? Porque el robot Rumba también puede hacer eso que estáis viendo o una buena flecha de soba. Para mí, combinarlas me parece estúpido. No sé cuál es vuestra opinión, pero como digo, se ha vuelto muy viral y quería enseñároslo. Siguiente clip. En este caso, chicos y chicas, un spot que yo no tenía ni idea. En este caso, nos podemos boostear, chicos y chicas, en el lado atacante y podemos ver quién pusea la zona de A. Esto es una locura, ¿vale? Porque puedes estar resguardado cuando te pusea mucha gente en una eco o en rondas cualquiera, ¿no? Que pueden pusear perfectamente, pero lo hizo con Jett, con Raze y con Omen. Desde vuestro spawn podéis ver a los enemigos que pusean la zona de A. Seguimos, chicos y chicas, en este caso con un muro de Sage que es increíble para proteger la zona de medio de Ashten. Y es que nadie os espera en esa posición, creedme. A mí me lo han hecho varias veces y es el lugar en el que menos miras. Así que otra alternativa, truco también del muro de Sage en Pisa, que ese es un muro muy utilizado. Y podéis cubrir la zona de medio sin problemas. Vamos ahora con Cypher, ¿vale? Un Smoke, una cárcel que os va a servir para dos posiciones. La primera es esta agresiva. Podéis ver los pies de los enemigos y disparar con el Operator, la banda, el arma que tengáis en mano. También sirve para jugar muy, muy defensivo. Imagínate que están rusheando, pues tú lo que puedes hacer es activar la cárcel y cubrir desde aquí. Esto como siempre, hacerlo una, dos rondas, no lo hagáis constantemente porque si no, la gente va a saber vuestra posición y os va a tirar un spray infernal a través de la cárcel y os va a matar. Seguimos en este caso con nuestro compañero de confianza, con Arbery, Jonas Isusova. Lo típico, ¿no? Estás defendiendo corta de A, te tiran humos, te tiran granadas y es muy fácil retomar esa posición. Pues resulta que nuestro compañero ha descubierto una flecha que es increíble y además se aprovecha del smoke que le ha tirado el enemigo. Como veis, lo puede ver a través del humo gracias a su habilidad y matarlo fácilmente. Así que es un truco muy, muy útil para retomar, como digo, esa zona de corta. Ahora nos movemos de mapa. Estamos en Vine y esta es una flecha, en este caso un Shock Dart, para la persona que está plantando la bomba. Como veis, doble flecha, quita cada una 75 y acabáis con el enemigo. Lo bueno de esta flecha es que es muy sencilla y es también muy, muy segura. Así que nueva flecha, a ver, y Jonas, que me parece increíble. Ahora vamos con Jet, chicos y chicas. Hay muchísima gente que gasta la Q para subirse a la zona del track. Pero lo que podéis hacer es simplemente usar vuestra, bueno, planear con Jet. En este caso estáis viendo cómo lo consigo a la segunda. Y después hasta aquí puedes ir a cualquier zona. Puedes ir a las cajas de default, puedes ir también a las cajas que están esquinadas, incluso a la zona de Haven. Por lo tanto, me parece increíble que simplemente utilizando esa planeación, o no sé cómo llamarlo, levitación, yo qué sé cómo lo llaméis, podéis ir a toda la zona sin gastar la habilidad de la Q. Así que es un truco súper útil para los Main Jet. Y ahora vamos a ver a Fenix, porque hay un par de molos que me han servido muchísimo. Y en este caso, el creador enseña cómo no hacerlo, porque de esta manera, chicos y chicas, os van a reventar por todos lados. Esto nunca lo hagáis, nunca os expongáis tanto. Lo que podéis hacer es tirarlo de esta manera, que es muy sencilla. Os pegáis a las cajas, como veis, al lado de la antenita tiráis el molo y quema totalmente esa zona. Y también, que esto yo nunca me lo hubiera esperado, porque lo malo que tiene el Moli de Fenix es que cae muy rápido, ¿no? No puede girar Molis como, por ejemplo, con Briston. Como veis, ahora mismo está quemando la zona de Shade de esto. No lo podéis hacer. Espérate. Y este Moli sirve perfectamente para defender la bomba plantada. Como veis, Fenix se sube justo a la zona de los cactus, Jumpshot lo tira y cae exactamente donde está la bomba plantada. Luego, si lo unís con las flashes, también con la Ultimate vais a ganar un montonazo de tiempo para que el enemigo no defuse la bomba. Así que es un Moli súper útil de After Plank, que yo no me sabía. Y por último, y con esto acabamos el vídeo. Esto es un bug que ya se lo he reportado a radio, pero estoy viendo que mucha gente lo utiliza y hay sobas que tienen muy malas intenciones. Como veis, chicos y chicas, hay un bug y con este drone podéis ver la zona de CT y también podéis ver la zona de hookah. También hay jets que hacen esto y se aprovechan de este bug porque no es un bug del drone, ¿vale? Es un bug de las texturas, es un bug de la pared. Por lo tanto, si veis que hay un soba en B, que suele ser muy raro, puede ser por esto, ¿no? Sobre todo si está bastante, bastante atrás. Así que, chicos y chicas, dicho esto, con esto despedimos el vídeo. Como siempre, espero que reventéis el botón de like porque cada vez es más complicado reunir trucos y el próximo lunes os traería otro. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Decirme en los comentarios qué trucos os ha gustado más y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!